Saludos familia, bienvenidos a su canal Candelier, bendiciones para todos. Adiós a una gran actriz, Ana María Orozco, la inolvidable Betty la Fea. En una noticia que ha conmovido a millones de seguidores en todo el mundo, se ha confirmado la triste partida de la talentosa actriz Ana María Orozco, conocida por su icónico papel como Betty la Fea. Su fallecimiento ha dejado un vacío en el corazón de quienes disfrutaron de su brillante actuación en la reconocida serie. La noticia de la muerte de Ana María Orozco fue anunciada por sus familiares a través de los medios nacionales, revelando que la actriz perdió la batalla contra un devastador cáncer de hígado, una enfermedad que enfrentó valientemente durante nueve largos años. A pesar de su lucha incansable, finalmente, esta enfermedad implacable le arrebató la vida. Ana María Orozco no solo era una actriz talentosa, sino también un icono de la televisión que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo con su interpretación única de Betty la Fea. Su personaje, Betty, era un ejemplo de fortaleza y autoaceptación, y dejó una huella imborrable en la cultura pop. El legado de Ana María Orozco trasciende la pantalla, ya que su actuación inspiró a muchas personas a ser auténticas y a valorar la belleza interior por encima de la apariencia exterior. Su partida deja un espacio vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus admiradores. Hoy, recordamos a Ana María Orozco como una actriz excepcional y un ser humano valiente que luchó con dignidad y gracia contra la adversidad. Su legado perdurará a través de su trabajo y el amor de sus fans, quienes siempre la recordarán como la inolvidable Betty la Fea. Descanse en paz, Ana María Orozco. Ahora bien, ¿qué opinas tú sobre esto que acaba de suceder hoy? Déjame tu grandiosa opinión por acá debajo en la caja de los comentarios. También no olvides de suscribirte a nuestro canal Candelier, así me ayudas a seguir informando para ti. Que tengas feliz resto del día. Bendiciones para todos.